Bienvenidos a mi canal, hoy yo soy Pola Medrano y es la primera vez que estás viendo un video mío, pues te invito a suscribirte y darle like. También puedes comentar qué te pareció o qué quisieras ver más en este canal. La cosa es que el día de hoy les voy a hablar sobre mi experiencia, estos cuatro meses de experiencia sin embajadora Z. Mi experiencia ya acabó en diciembre, entonces creo que es un buen momento para contarles, de hecho quería contarles el año pasado. En este video os hablaremos de toda mi experiencia, junto con una compañera que conocí en este programa, que también fue embajadora, entonces juntas les daremos una perspectiva de toda esta experiencia. Para los que quieran postular, y de hecho sé que hay muchas personas que quieran formar parte de IBM y tal vez ser embajador, los invito a ver un video que esto es básicamente de cómo postular y cómo entrar a la plataforma de colaboración y dejar de IBM Z, para que puedan aprender y aprovechar todas las oportunidades. Sin más que decir, empecemos. Como les decía anteriormente, yo este video lo iba a subir en diciembre, porque fue casi a mediados de diciembre cuando yo terminé este programa. Realmente fue un momento muy emotivo para mí, porque no pensé que el tiempo iba a pasar muy rápido. Fueron cuatro meses de puro aprendizaje, sesiones de coaching, realmente conocer personas muy geniales. Entonces, antes de empezar de todo este programa, yo no esperaba mucho, se puede decir, porque no conocía el programa, pero realmente pasó mis expectativas. Yo realmente antes de que me acepten en este programa, no esperaba que me acepte en primer lugar. Pero creo que intentar medir la oportunidad de ver las cosas muy diferentes hoy en día. Y gracias a esa oportunidad, tengo la oportunidad de contarles esta experiencia. Y creo que las cosas pasan por algo. Antes de nada, voy a presentarles a Alen. Ella es de Filipinas y la verdad, ha sido una gran amiga todo este tiempo que yo he estado en este programa. Y un gran soporte, porque creo que nos identificamos en diferentes situaciones en las que estábamos. Buenos días, soy Lenit Pili, de Malalos, Buracán, Filipinas. Estoy tomando un Bachelor de Ciencia en Tecnología de Información y Tecnología con la especialización de Business and Data Analytics en Bolacán State University. Y soy una de las ambasadoras de la capacidad de IBMZ y la URB. Yo describiría esta experiencia como evolución adaptabilidad. También obtener metas. Creo que esta experiencia está llena de diversidad de personas de todo el mundo. También hay una variedad de profesionales y también de diferentes carreras. También hay personas que ya tienen mucha experiencia, que están haciendo doctorados. Y creo que esa variedad también de diferentes países, nacionalidades y diferentes carreras hace como un equipo muy grande de personas. Es estar con gente increíble y también las personas que están a cargo de todo esto son gente que te ayudan al 100% en todo lo que haces. Realmente la experiencia me hizo salir de mi zona de confort porque hice un primer evento en mi universidad. Junto con IBMZ, yo nunca había organizado un evento sola. Entonces para mí fue algo muy especial y también algo que me permitió conectar mucho más con profesionales de IBMZ. Mucho crecimiento personal y profesional. Yo estoy muy agradecido por haber sido parte de la programma de Zee Ambassadors. Es una gran experiencia. La programma me ayudó a familiarizar no solo con técnicas técnicas, sino también con muchas oportunidades, como meet otros increíbles y increíbles personas. En Zee Ambassadors programma, me aprendí mucho sobre tecnología, interpensión, y skills de la tecnología. También aprendí mucho en nuestra sesión de coaching cada día y me ayudó a descubrir más sobre mí mismo. Para mi personalidad, crear una red, trabajar juntos y compartir el conocimiento con los otros Zee Ambassadors. Empezando de IBM, creo que aprendí mucho a salir de mi zona de confort con mi universidad anteriormente. Pero también aprender muchas tecnologías de IBMZ. Yo antes de este programa voy a ser muy sincera. No sabía mucho de las tecnologías que tenía IBMZ, pero eso sabía que estaba relacionado con los avances tecnológicos hoy en día. Entonces aprender sobre blockchain, cloud, IBMC, enterprise, lo que es criptografía, también un poco de Google. Entonces creo que para mí ha sido una de las experiencias más grandiosas de mi vida. Poder estar mucho más adentro de estas tecnologías y poder saber cómo todo y cómo IBMZ funciona y también relacionado con mi carrera. También conocer profesionales que están muchos años en IBMZ. Por ejemplo, el ponente de mi evento fue un especialista en seguridad de IBMZ que estaba trabajando más de 24 años, 30 años. Entonces creo que esa experiencia, voy a tener toda esa información, por ejemplo, de cómo es trabajar en IBM o qué se hizo para trabajar en IBM, cómo puedo hacer un internship, por ejemplo. Creo que ha sido una experiencia que me ha abierto un poco más mi mente de cómo es el mundo. Y dónde me gustaría proyectarme para mi carrera profesional. Yo estoy un poco más en redes, un poco de seguridad. Entonces creo que ha sido un poco más para direccionarme a mi carrera. Después aprender de las personas. Había muchas sesiones de coaching, ya sea, por ejemplo, de cómo organizarse mejor o cómo tener metas largas, cortas, cómo estudiar en la universidad o los tips de la universidad. Algunas preocupaciones como estudiantes que tenemos, por ejemplo, de cómo nos gustaría trabajar. Y apartar nuestras ideas, creo que ha sido una de las experiencias que me ayudó mucho. Aprender de otros ambasadoras y también aprender de los ponentes. Creo que lo que más me interesa mucho es la plataforma. Había plataformas muy interactivas en las que usábamos. Obviamente usábamos Zoom. Pero había plataformas de IBM en las que podíamos interactuar en mes redondas. También algo que aprendí es a darlo todo en este programa porque había premios para los que futuros embajadores. Hay muchos premios, tanto a nivel monetario y también a nivel de regalos que te puede dar IBM. Y me gané uno a nivel, me gané uno de los premios. Y para mí fue una sorpresa porque realmente parecida que muchas cosas que haces no las valoras, pero sí, bueno. Participar en la plataforma de Global Student Hub para mí fue la primera vez que participaba en algo tan grande como eso. Darme opinión sobre algunos temas y realmente entenderse de qué significaciones y paz. Mis palabras nacionales de este video, pues no tengan miedo, pues no tengan miedo a fracasar. Creo que es una parte de todo este proceso de crecer. Realmente tuve muchos errores al momento de poder estar en este programa. Como por ejemplo, mantenerme al tanto de notificaciones, de mensajes. Y otra cosa que también quería decirles es que si quieren entrar a este programa, practiquen mucho su inglés. Tanto su speaking, también su listening. Porque creo que te puede abrir muchas más oportunidades. Realmente a mí me faltó un poquito más inglés para poder comunicarme mucho mejor. No tanto entender, pero sí, también otra cosa que les puedo recomendar es que hablen sin miedo a todos. Y conózcanlos, conéctense a través de LinkedIn. Hagan, no sé, una red muy bonita con todos para que en el futuro puedan, no sé, ayudarse en alguna cosa realmente. O participar. Creo que ayuda mucho a conectar redes de personas para en un futuro. Y también que pregunten. Pregunten mucho si no entienden alguna cosa. Si no están muy seguros de algún programa que están dando, una actividad. Creo que es muy importante preguntar. Ellos sin ningún... Ellos les van a responder. Los aseguro mucho. Bueno, eso es todo. Creo que hay una frase que se me quedó de una de las charlas de Roundtable que hicimos con algunos. La innovación viene de la colaboración y la diversidad. Bueno, con eso me quedo de todo este programa. Y nada, muchas gracias por todo el apoyo que me han dado hasta ahora. Gracias, Lenith. También dejo sus redes sociales de ella para que puedan seguirle. Hacer un buen trabajo en todo lo que es la tecnología. Pongan en los comentarios si aplicarán. Si desean algunas respuestas más, algunas preguntas que no las respondimos ahora. Y nada, nos vemos.